7 y 12 de la mañana, 16, 8 la temperatura en instantes, nada más vamos a estar en vivo desde el Vaticano para conocer las últimas novedades sobre el estado de salud de Juan Pablo II. Queremos compartir ahora con ustedes esta portada de una edición especial del diario italiano Corriere della Sera, que es una de las más impactantes de los diarios italianos, donde dice allí que el Papa se está apagando lentamente y también un comunicado del Vaticano con una frase que resume el último comunicado, donde dice que el pontífice no ha entrado en coma. Bien, ahora queremos compartir con ustedes qué ha sucedido en las últimas horas con el estado de salud de Juan Pablo II. El mundo reza por él. En el Vaticano la tensión va en aumento ante la posibilidad de un inminente desenlace. Fuentes del Vaticano dejaron trascender a las 5 y media de esta mañana que Juan Pablo II había entrado en coma. Sin embargo, unos minutos después la versión fue desmentida. En cualquier caso, lo concreto es que la salud del sumo pontífice se ha debilitado notablemente desde la mañana del miércoles cuando hizo su última y dramática aparición pública. En la tarde de ayer, el deterioro se agravó peligrosamente. Apenas trascendió la noticia, miles de fieles se concentraron en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, para orar por Juan Pablo II. Su santidad recibió la unción de los enfermos y el santo viático, la comunión que se le da a los enfermos de extrema gravedad. La incertidumbre fue en aumento con el correr de las horas. El vocero oficial, Joaquín Navarro Valls, confirmó que el Papa había sufrido un colapso cardio circulatorio y que su vida se apaga serenamente. Las vías de acceso al Vaticano fueron esta mañana clausuradas al tránsito para permitir el desplazamiento de los fieles que continuaban llegando a la plaza y la basílica de San Pedro, que permanece abierta. Claudio, detalles sobre la salud del Papa. Permítanme hacer una pequeña reseña cronológica de los hechos de salud de Santo Padre. El miércoles a las 11 de la mañana apareció en la ventana de sus aposentos en el Vaticano pocos segundos, en realidad una visión muy corta del Santo Padre que evidentemente puso de manifiesto varias cosas muy importantes para quienes tuvieron la posibilidad de verlo de cerca, con teleobjetivo, desde luego. Primero que estaba enflaquecido, había perdido mucho peso. Finalmente el Vaticano reconoció que el Santo Padre en 32 días había perdido 19 kilos de peso, casi 20 kilos de peso. ¿Por qué? Porque seguramente le costó mucho alimentarse. Más allá de lo que dijo Navarro Valls al día siguiente de la tricostomía que desayunó con croissant y con galletas, sus preferidas y café con leche y todo esto, la verdad es que esto no se pudo sostener en el tiempo y lo cierto es que el Santo Padre comenzó un periodo que se llama técnicamente de manciación, de pérdida de peso importante. Primer punto. Por ese motivo decidieron finalmente el día jueves colocarle, que no es una intervención quirúrgica como muchos medios dijeron, es una maniobra médica, colocarle una sonda nasogástrica, se hace con una pequeña, pequeño toque de anestesia local en la garganta para evitar arcadas y nada más. Le pusieron una sonda que va desde la nariz al estómago y por esa sonda comenzaron el día jueves a alimentarlo. El jueves a la tarde, el jueves a la tarde, ya seguramente con cobertura antibiótica, porque cuando uno pone una sonda nasogástrica y tiene una tricostomía, le da al paciente antibióticos, ya con una cobertura antibiótica previa, a la tarde hizo un pico febril muy serio. Este pico febril hizo pensar que había un foco infeccioso no controlado. Ese foco infeccioso se localizó supuestamente en la vejiga. La orina estaba infectada y los riñones estaban infectados. ¿Por qué? Porque los pacientes de 84 años tienen la próstata grande y la próstata grande retiene orina y la retención de orina, o no permite la evacuación de la orina completamente, y esto genera infecciones. La orina retenida dentro de la vejiga es un caldo de cultivo para las bacterias y genera infecciones. Esa infección estaba localizada o generalizada? Claramente generalizada. El punto de partida fue la biurinaria. Seguramente tenía una sonda vesical puesta también, esto no está confirmado, pero por la dificultad en sus músculos, digamos, la vejiga se maneja con ciertos músculos. Con la dificultad con estos músculos, seguramente le pusieron una sonda vesical también. Bueno, nosotros vamos a hacer la conexión vía satélite con Pablo Monsalvo, que está allí directamente desde Vaticano. Le vamos a dar la bienvenida. Buen día, Pablo. Muy buenos días, Claudia. Faltan poco más de 15 minutos para que se produzca la conferencia de prensa en la que el vocero del Vaticano, Joaquín Navarro Bal, dé a conocer las últimas novedades en torno a la evolución del cuadro tan complicado y tan comprometido que está atravesando el Papa. Pero hace algunas horas, mediante un informe escrito, el vocero decía que las condiciones han sido gravísimas, que por estas horas se han agravado, que hubo un empeoramiento notable a primera hora, según el horario local, hoy por la mañana, y que hubo un shock y un colapso cardio circulatorio. Por supuesto que estas noticias no son nada alentadoras y por eso hay muchísima preocupación sobre lo que vendrá en pocos minutos. Navarro Bal es una de las pocas personas que tiene acceso al círculo íntimo al departamento privado del Papa, donde se ha instalado una enfermería en el tercer piso del Palacio Apostolar, que está aquí en la Plaza de San Pedro, y desde el cual ha habido muchísimo movimiento a lo largo de toda la noche, médicos y, por supuesto, la preocupación centrada en ese lugar, porque ahí se está debatiendo entre la vida y la muerte del Papa Juan Pablo II. Entre las noticias que podemos destacar es que causó conmoción la llegada a lo que es la Plaza de San Pedro y el ingreso al Vaticano del Cardenal Ruini, el Cardenal Camarlengo. Esta es la persona que, por pedido del propio Juan Pablo II, según el protocolo del Vaticano, todos los papas han hecho lo mismo, es quien va a informar al mundo de la muerte del Papa. Y, por supuesto, que la llegada de él puede significar mucho. Evidentemente, Juan Pablo II, como lo han reflejado todos los medios del planeta, está debatiéndose entre la vida y la muerte, pero, sin lugar a dudas, su vida se está pagando y por eso la preocupación. Claudia, Claudio. Pablo, dicen los medios, sobre todo los que tenemos a través de Internet, que prácticamente está todo detenido, no solamente en el Vaticano, en toda Italia, una campaña electoral, la actividad. Lo único que se escucha, como diríamos que a veces es un mugunio, una especie de murmullo que habla de esta ansiedad por saber qué va a pasar de ahora en más. Efectivamente, hay una inquietud generalizada. El Papa es una persona muy querida, pero no solo en la ciudad de Roma, sino en todo el país. Es un polaco con espíritu de italiano, como aquí dicen. Con su carisma, con su simpatía, ha logrado meterse en el bolsillo a la gente de este país que lo ha adoptado. Y en el cual, no nos olvidemos, él ha estado viviendo 26 años al frente de la Iglesia Católica. Es uno de los papas que más tiempo ha estado al frente de la Iglesia. Por eso, el sentir de la gente es de mucha angustia. Hemos visto imágenes realmente conmovedoras de familias abrazadas, llorando, de familias rezando el rosario, de gente que se fue acercando a lo largo de la noche, sin importarle lo tarde que era, sin importar el frío que hacía, o sin importar siquiera que hoy tenían que despertarse para continuar con su vida habitual de ir a trabajar o de seguir desarrollando las tareas normales. Las autoridades de Roma, el alcalde de esta ciudad, ha organizado una reunión de emergencia para coordinar, junto con las distintas policías locales y regionales, el operativo de vallado de toda la zona del Vaticano, porque en caso de que se produzca el deceso de Juan Pablo II de un momento a otro, se espera una verdadera marea humana que se acerca hasta este lugar para comenzar con el protocolo y poder darle el último adiós. Claudia, Claudio. Pablo, Claudio Rigoli, te saluda, te dice buen día. Y también quería preguntarte con respecto a si están llegando los 118 cardenales a Roma, si bien ellos son convocados en el caso que suceda la muerte de Juan Pablo II para realizar el cónclave, para elegir el nuevo Papa, una vez, son convocados una vez que muere el Papa, una información del diario La República dice que ya están llegando los cardenales a Roma para, en su momento, iniciar el cónclave. ¿Podés confirmar esa información? Nosotros podemos confirmar que hay muchísimos cardenales que por diversos motivos estaban aquí en la ciudad del Vaticano, no estaban asistiendo a seminarios, a otras actividades. No podemos confirmar que hay algunos que han comenzado a arribar en estas horas a partir de este grave estado de salud en el que ha entrado Juan Pablo II. Sí hay un constante ir y venir de los cardenales, no nos olvidemos de que ellos tienen un contacto permanente con lo que pasa en la Iglesia y una vida muy activa en cuanto a las decisiones. Quien está encargado oficialmente de hacer la convocatoria es el cardenal Camarlengo, el que estaba nombrando, porque es en manos de quien queda el timón de la Iglesia Católica durante el periodo en el que se muere un Papa y que es elegido un sucesor. Por lo tanto, en todo este tiempo, el cardenal Camarlengo primero tiene que organizar los funerales. Se decretan nueve días de funerales, eso es lo que dice el protocolo, después hay cinco o seis días de descanso para todas las personas que han asistido y sobre todo para los cardenales, y después sí comienza lo que es el cónclave que no tiene ningún periodo de tiempo establecido, que puede llegar a ser dos o tres días si la elección del sucesor es fácil o puede llevar también meses. Por lo tanto, si algún cardenal está llegando por estas horas aquí, Claudio, tiene que ver con una casualidad, al menos oficialmente es lo que se nos informa. Pablo, muchísimas gracias. En instantes volvemos a tomar un nuevo contacto directamente desde el Vaticano. Por supuesto, vamos a seguir muy de cerca lo que diga Navarro-Balse en cuestión de minutos. Gracias, Pablo. En seguida volvemos. Bueno, y nosotros en este viernes primero de abril, como le queremos brindar la información en vivo, hacemos una breve pausa. Ya volvemos, no se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!